Hola, volví, bienvenidos otra vez a mi canal, siento que ya se me olvidó cómo hacer esto pero bienvenidos otra vez a mi canal, estoy en otro país, estoy en otro lugar completamente diferente ahora estoy en Madrid, pretendo estar aquí un tiempito, esta es mi nueva casa y pues la verdad quería grabar muchísimos vídeos para ustedes pero todo el tema país, el tema mudanza, el tema personal todas muchísimas cosas que se atravesaron en el camino, todo en el mismo momento me impidieron estar consistente en YouTube pero ya volví, este intro se hizo demasiado largo, solamente quiero grabar una lista de conmigo Get Ready With Me, como lo dicen en inglés, porque voy a salir un ratito y quiero ponerlos en contexto quiero contarles más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y pues conversar con ustedes porque tengo demasiado tiempo sin hablar con ustedes y honestamente necesito romper el hielo de volver a grabar y bueno, si quieres continuar viendo este vídeo me haré así como un look de maquillaje que está en tendencia así como con tonos amarillos ya que me puse la camisa amarilla, algo así como primavera y con la piel bastante luminosa y ese tipo de cosas que me han gustado últimamente que no he podido grabarles, así que bueno, vamos a continuar con el vídeo pues bueno, me vine a España pues nada, venezolanos que están afuera saben todo este proceso, saben lo normal aunque nunca será normal, pero saben lo difícil que es, saben las razones por las cuales estoy aquí ni tampoco quiero enfocarme en lo negativo, quiero enfocarme en todo lo que viene, todo lo positivo uno, comienzo, hacer lo que realmente estoy enfocada en hacer porque últimamente he estado como que más centrada en cuál es mi objetivo y quiero hacerlo y quiero lograrlo y pues nada, estoy con esos ánimos altos y empoderada y pues de alguna manera quiero transmitirles eso, no quiero continuar transmitiendo bueno, no es porque lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo pero no quiero transmitir el sufrimiento que uno pasa cuando se va de su país porque ya, suficiente, vamos a enfocarnos en cosas nuevas, en cosas emocionantes aventuras, nuevos objetivos y ese tipo de cosas que a mí me gustan me voy a colocar un poquito de este corrector naranja disculpen lo sucio de la paleta, la uso muchísimo la uso muchísimo porque me encanta este corrector lo coloco bajo mis ojos, en mis ojeras para neutralizarlas un poquitito Andrea y yo tenemos ya un tiempo planeando esto la verdad no es un tiempo, tengo bastante tiempo tenemos años ahorrando porque no es nada fácil hacer este paso y menos hacerlo sin, digamos, apoyo financiero más allá de lo que generamos ella y yo y pues ha sido un proceso bastante largo constante, hemos tenido que enfocar nuestros ojos en el objetivo y no perder el foco porque es muy fácil perder el foco y bueno, hemos planificado esto por ya varios años hemos estado con papeleo, esto no es nuevo esto ya, o sea, como que tomar el paso de dar la decisión y hacerlo no se compara para nada, o sea esto en serio es otro tema, es un shock pero honestamente hemos reaccionado bien y estamos como centradas en lograrlo porque lo que más importa voy a utilizar, perdonen, este iluminador líquido para colocarme un poquito aquí por las mejillas porque quiero que se vea la piel así fresca e iluminada el objetivo principal es este asentarnos, ver qué tal nos va comenzar de nuevo comenzar de cero empezar con otro foco con otro con otras energías con otra forma de vida de alguna manera porque no era nuestra edad o sea, honestamente yo hace años siempre quería como emigrar irme para conocer nuevos no lo sé, nuevos mundos como le dicen las abuelitas pero una cosa es decirlo y otra cosa es muy distinta es hacerlo, créanme yo lo decía muy a la ligera porque quería conocer nuevas culturas todo el tema del maquillaje el arte, la moda, eso me fascina más allá de por supuesto viajar y conocer nuevos lugares porque aquí no le gusta pero ya cuando estás tan asentado en tu país estás tan claro en tu cultura lo que quieres, cómo funciona todo el tema más allá de que estemos en una crisis todo lo que implica vivir en Venezuela dar el paso y estar en otro lugar realmente es como abre los ojos y es como ¿en dónde estoy? ah, verdad que vine verdad que estoy en Madrid ahora cierto y es un tema de acostumbrarse en todo sentido en todo sentido el cuerpo como tal la mente, el alma, el corazón todo tiene que estar conectado y por ahora estamos logrando que todo el engranaje calce y vaya funcionando poquito a poco pero es normal yo estaba clara que iba a ser así ella también gracias a Dios ella es un apoyo increíble para mí y estamos trabajando en equipo y fue muy difícil estar lejos de tu familia y menos comenzando de cero pero tienes que estar enfocado tienes que estar enfocado en lo que quieres en lo que quieres lograr no negamos la idea de volver a Venezuela en un momento para nada de hecho me encantaría tengamos otra ventana otro futuro y no es por no luchar aquí seguimos luchando aquí seguimos creando país estando lejos pero lo seguimos haciendo con el ejemplo con la constancia con muchísimas cosas que la verdad yo dudaba porque yo decía a la gente que se va se despide de todo y se olvida de alguna forma así nos desconectamos pero estamos trabajando por nosotros mismos y nosotros mismos somos venezolanos y no vamos a dejar de trabajar por el país estando en otro lugar ¿me explico? eso es básicamente lo que estamos haciendo estoy enfocada en conseguir trabajo por supuesto ver que nuevas ventanas y oportunidades se me presentan y buscarlas también porque te voy a decir que a mí me encanta estar en mi zona de confort y aquí tengo que salir 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 y también lo estamos haciendo por eso porque es como obligarte a saltar al vacío y es como aprende a volar o si no te caes y así estamos haciendo así estoy haciendo estoy enfocada trabajando todos los días por mantener esos ánimos arriba por estar concentrada en la meta y trabajar duro les conté en unos videos anteriores ya hace varios meses que hice un curso en Venezuela con Saúl Rivas y Richard les dejaré toda la descripción sus redes sociales y demás son de verdad increíbles en el curso nos enseñaron muchísimo todo el tema de cómo funciona el maquillaje crayolan como quieran decirle y pues al final me terminé comprando estas dos dermacolor en tono de 3 1 medio y de 4 y esto es súper alta cobertura es maquillaje teatral es súper bueno Andrea me regaló esto de navidad estas dos cosas así que me ven súper profesional y yo mezclo estos dos tonos para lograr mi color para luego aplicarlo en la piel es maquillaje alta cobertura y lo que voy a hacer es simplemente neutralizar un poquito las partes de la cara donde me coloque el iluminador aquí para que no se vean unos tonos muy rosados sino para que se vea un poco más como mi tono de piel vean lo natural que se ve la piel se ve como piel no se ve falsa me fascina en serio para aquellos maquilladores que me están viendo les recomiendo muchísimo el dermacolor porque es una crema como o sea que te camuflajea todo y te neutraliza todo muy muy bien como vieron me coloque un poco del corrector estoy viendo si sigue grabando por si es que veo por acá me coloque el corrector naranja bajo los ojos y se ven mucho más neutralizadas las ojeras pero me voy a aplicar un poquitito más bajo los ojos para iluminarlo y que no se vean algunas de estas sombras que están allí aprovecho y lo hago con el lo que me sobró del dermacolor y lo coloco con esta brocha últimamente me estaba maquillando un poco diferente probando nuevas cosas nuevos productos nuevas rutinas porque siento que hay unas tendencias muy cool en lo que son los neones los colores está está muy en tendencia los colores brillantes y se ven espectaculares de verdad yo no suelo utilizar a menos que sea para youtube o para redes sociales no suelo utilizar esos colores de mi día a día pero quiero buscar un intermedio entre utilizarlo en el día a día pero seguir aplicando ese tipo de colores brillantes que de verdad que está súper bonito voy a colocar un puntito de corrector aquí en las ojeras un puntito de este corrector flor mar te voy a dejar el link en la descripción ¿dónde es que estaba esto? aquí le voy a dejar el link aquí de esta reseña muy muy bueno de verdad que sí muy muy bueno se los recomiendo y voy a colocarlo justo en donde vemos esa sombrita del ojero un poco abrumada por la cantidad de cosas que puedo hacer de productos que puedo probar por supuesto por ahora dentro de mi presupuesto no haré demasiado sino más adelante pero ya les tengo en lojo varias cosas que son de farmacia y que quiero probar y que quiero hacer reseña porque he visto buenos feedback de esos productos voy a colocar un poquito de rímel del polvo stay matte de rímel perdón bajo los ojos solo un poquitito para sellarlo porque yo tiendo a generar como unos pliegues volviendo al tema quiero reseñar muchas cosas a mí me apasiona muchísimo todo el tema de los productos me encanta probar productos me encanta probar acabados nuevos este cuáles son los no lo sé las nuevas los productos que de verdad me llaman la atención porque hay tantos que no sé se deja llevar por el consumismo y a veces hay que saber cuándo poner el freno como ven me sellé un poquitito bajo los ojos pero todavía se ve el brillo natural de la piel que me encanta es precioso cuando se ve la piel así natural fresca luminosa me encanta ahora para el rubor les voy a mostrar otro producto de Kryolan esto no está patrocinando por Kryolan solo que lo compré en el curso como les comenté y estoy enamorada de este rubor de verdad que me lo recomendó Vikinga vayan y suscríbanse a su canal es una amiga muy querida y la verdad que tiene unos tips súper buenos vayan a seguirla en su Instagram es byvikinga y su canal de YouTube lo dejaré también en la descripción y utilizo un poquitito de este color que se llama D32 que ella me lo recomendó y tenía toda la razón es bellísimo queda precioso en la piel se ve súper natural es como si estuviese ruborizada de forma natural de verdad que o sea demasiado bueno y lo coloco suavemente por las mejillas mis mejillas y difumino con los dedos hoy y últimamente he estado un poquito como sobreutilizando el rubor me encanta me encanta ya ni siquiera me coloco bronceador estoy no lo sé estoy en una etapa de rubor me encanta como se ve la piel vean que el tono es tan bonito y natural y le queda muy muy bien a casi todos los tonos de piel eso en serio se los recomiendo muchísimo y pues lo ubico en todos mis pómulos y un poquito hacia arriba y me aplico un poquito más aquí en los pómulos que se ven muy tiernos y me gustan aquí sí continuaré haciendo lo mismo para la ceja me aplico el deep brow de Anastasia Beverly Hills en el tono blonde no sé ni para qué veo solamente tengo este y coloco un poquitito en esta brocha angular de Sigma voy a utilizar esta paleta 35B de Morphe y me voy a colocar este color en todo el ojo para sellar un poco ese corrector que coloqué allí hoy estoy haciendo esta técnica así porque no me voy a colocar muchas sombras si estuviese utilizando técnicas distintas y que las sombras fuesen o sea fuese un smokey eye o algo así mucho más grande me colocaría un corrector grueso que es este de NYX que siempre uso que se llama concealer in a jar y simplemente aplicaría la sombra y difuminaría me colocaría un poquito este color durazno en el pliegue del ojo voy a usar este colorcito así durazno como un poquito como el rubor como ven se parece mucho para darle un poco de calidez al ojo y dimensión usaré el mismo color en la parte de abajo del ojo ahora voy a utilizar este color amarillo metálico para el mis no se llama esto lagrimales aplica un poquitito de algún sellador de maquillaje o agua de rosas lo que tengas a la mano para que se concentre un poquito mejor y se adhiera más y darle un poco al inicio del ojo y luego vamos con el protagonista de hoy que es este color amarillo muy bonito y me lo colocaré al inicio o por el pliegue del ojo digo o porque no sé qué voy a hacer hoy es un maquillaje espontáneo me gusta mucho es que lindo difumino los límites aquí con el pliegue del ojo para que se entienda que hasta ahí llega el amarillo y estamos yo cuando tengo esto así voy a colocar un poquitito de sombra negra con un lápiz una brocha lápiz y voy a difuminarla por la línea de las pestañas solo un poquito para darle como contraste entre ese amarillo y las pestañas que maquillaré más adelante no sé si pueden ver la diferencia aquí se ve mucho más definido que acá y esto va a hacer que las pestañas se vean con mucho más volumen también lo que me sobra de producto lo voy a colocar en el centro perdón en la línea de agua inferior y esto cumple la misma función ahora voy a colocar un poquito más que la pestaña y estamos listos con los ojos listo con los ojos ahora vamos por la boca y estamos listos ah no mentiré voy a colocar un poquitín de este iluminador es de Mary Illuminizer pero un poquitito porque este iluminador es fuerte entonces solo aquí para darle más brillo porque bueno como les comenté me gusta que la piel se ve así fresca ahora para labios me colocaré este labial de Rimmel de color 202 Crush es un color nude que tiene como es luminoso no es mate y lo coloco es súper lindo en los labios voy a limitar un poquito más los labios para darle un poco más de profundidad y cambiarle un poco el tono con este lápiz de Pretty by Flormar 201 211 lo voy a hacer muy bien nude rose nude beige final me tocó apurar tuve que hacer la comida y salir porque se me está haciendo tarde ya está a punto de atardecer y pues nada me encantó haber vuelto me siento ya como como más tranquila me faltaba algo me faltaba ustedes me faltaba grabar me faltaba continuar con el canal el canal no sabe lo importante que es para mí es como es uno de los principales motores que tengo últimamente y y si no estoy haciendo esto es como acuérdate acuérdate sigue sigue te están esperando ellos se suscribieron quieren verte y yo necesito eso también yo necesito estar aquí enfocada en lo que me gusta hacer esto maquillarme aunque no lo crean cuando uno está conectado con su pasión con lo que le gusta de verdad que muchas cosas salen bien y para que todo vuelva a la normalidad yo estoy aquí gracias por ver gracias por estar gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video